El que se enamoró de esta, lo veo feo. I mean to call her style, be the understatement. I mean, ¿quién? She bout it. She DTF. Choppy, choppy. Sentimiento con esa. Es una chapeadora. Yo sé que no me quiere. Pero si la llamo no se demora. Me viene con una amiga del Bora. Es una chapeadora. Es una chapeadora. No pide explicaciones. Solo lo mueve hasta partir los pantalones. Hace tiempo que te vi las inyecciones. Desde que salen tentaciones. Solo le gustan fuerte. De vos y yo fuerte. Que la den bien fuerte. La dejo el simiente. Que sea un delincuente. La pone caliente. Quiere salir a robar para saber que se siente. Es una chapi chapi. También trabajan capi. Ella gana dinero mientras te llama papi. Si ella mueve la chapa. Y se parte a los capas. Duplica su dinero. Pero nadie se empapa. Si tú no me quieres. Yo no voy a sufrir. La calle está enamorada de mí. Si tú no me quieres. I don't really care. Me voy pa' la calle a fumar y a joder. Si tú no me quieres. Yo no voy a sufrir. Porque en la calle está enamorada de mí. Si tú no me quieres. I don't really care. Me voy pa' la calle a fumar y a joder. A fumar ya. A fumar ya. A fumar ya huele. Me voy pa' la calle a joder. Si tú no me queres, me la come Tengo chapi, mami, tengo opciones En el barrio somos los tiguerones Subimos al escenario y las gatas piden danones Tu gata dice que le pone Quiere hacer un tío con el cala y el de gome Quiere que la folle un pobre Pero no me llores cuando te robe Se me chame toda, se hace que no me quiere Pero si la llamo no se demora Y me viene con una amiga del Bora Es una chapeadora, es una chapeadora No pide explicaciones, solo lo mueve hasta partir los pantalones Hace tiempo que te vi las intenciones Desde que salió en tentaciones Esa chapeadora no se corta, una come bolsa Se pone en las botas con el M y la coca Entrando en discotecas desde que era una mocosa Te da igual que estás fuerte si tu cartera está floja Quiere dinero pa' ir de compra Que una chapeadora, que tiene muchos novios Pero ninguna la doma, la para y lo mueve como carbona Una campeona Es una chapeadora, se hace que no me quiere Pero si la llamo no se demora Y me viene con una amiga del Bora Es una chapeadora, es una chapeadora No pide explicaciones, solo lo mueve hasta partir los pantalones Hace tiempo que te vi las intenciones Desde que salieron tentaciones Chapea, chapea, chapea Chapea, chapea Eso es lo tuyo, gracias A chapea a los pobres Pobre, 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 pobre Let's go Go, go